Primero, fundadores aquí en la ciudad de Esteliz. Y ya estoy con 55 años sirviendo. Aún aunque ya tengo 77 años de edad, siempre sigo sirviendo a mi país que tanto lo necesita. Estos talleres son muy característicos en esta zona que sabemos que es muy productiva. Una zona agro. Son muchas personas las que vienen aquí para poder realizar o dar a hacer sus monturas, sus albardas, sus hinchas, sus estribos. Me gustaría que nos comente todos esos productos que ustedes realizan a base de cuero y también si los personalizan. Sí, exactamente. Nosotros los producimos y lo único que es la materia prima, pues la traemos de la ciudad de León, algo también de Guatemala. Y así sucesivamente con esos productos les construimos. Y hacemos todo esto que usted ve, que ve pues aquí, monturas, albardas, y todo lo que concierne pues hasta la bartería, a un asiento para respaldos de carros. Y siempre mantenemos precios muy especiales para la clientela, considerando pues a la gente con un buen servicio. Atención, cuidado y esmero para cada uno de los clientes. Y algo que me gustaría que nos comente, ustedes a la hora de realizar las monturas, el equipaje de caballos, pueden personalizar, me refiero a que si ustedes pueden grabarle el nombre, tanto a las fajas como a las monturas, y a los diferentes productos que ustedes realizan. Sí, exactamente, a todos los productos nosotros hacemos conforme el cliente lo demanda. Si quieren en la albarda, en la montura, que se le ponga su nombre, lo hacemos. En la faja, en lo que concierne al cuero, nosotros estamos siempre al servicio del cliente. Me gustaría que nos comente, que nos brinde la información también sobre el tipo de cuero. Sabemos que hay diferentes tipos de cuero, hay colores. ¿Ustedes trabajan, bueno, al gusto del cliente, o ya tienen especificado un estilo, un material? Nosotros mantenemos exactamente varios tipos de cuero y varios tipos de colores, para que el cliente pida gusto, cuál es el que quiere, y le trabajamos conforme a lo que él solicita. Bueno, me gustaría, don Rosendo, ya para ir finalizando, que le comente a nuestros televidentes dónde están ubicados ustedes, cuáles son sus horarios de atención, sobre todo si desean obtener mayor información. Sabemos que el trabajo que se realiza en esta zona, en cuanto al cuero, es un trabajo de muy buena calidad, por lo que hay personas también de otros departamentos que buscan estas zonas que son muy productivas, que son especialistas en este tipo de trabajo, para poder dar a realizar sus productos. Bueno, yo pues prácticamente soy súper reconocido, aquí está sin rótulo, me buscan con nombre y apellido, porque he sido una persona siempre que he estado al cuidado de mi cliente. Por lo tanto, en esta hora, pues, yo les envío un cordial saludo y al mismo tiempo les invito para que sigan pasando por este lugar, para que sigamos conversando y haciendo negocios, con lo que nosotros producimos. Entonces, lo más recomendable a la hora de querer equipar un caballo, lo más recomendable es hacerlo con tiempo de anticipación. Así atendemos a algunos cuantos clientes, porque regularmente mantenemos existencia, como ahora usted la está viendo acá. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en su taller. Me gustaría, ya para finalizar, que le haga una invitación a nuestros televidentes para que vengan a la zona de Estelí y para que visiten su taller y puedan obtener productos de calidad. Bueno, yo le doy gracias a ustedes que me dicen que es el Canal 2. Les felicito por su atención y al mismo tiempo por su gentileza. Dios les bendiga y Dios les guarde y los ayude y los guíe en el camino. Bueno, son mis deseos, ya que yo soy hombre, servidor del Dios que hizo los cielos y la tierra. Muchísimas gracias, don Rosendo, por recibirnos en su taller El Progreso. Nosotros de esta manera nos vamos a despedir en este momento por aquí, pero continuamos con muchísimo más de este especial Patrio en la revista Primera Hora. Así es que continúen en sintonía de la señal inconfundible de Canal 2.